Le vamos entrando pues a a la pelea estelar que tuvimos allá en Carson en en la ciudad de Los Ángeles eh Sebastián Fundora enfrentó al mexicano Chema Ocampo eh una pelea que parecía a lo mejor un tanto un trámite para Fundora después de haber dado una de las mejores peleas del año contra Erickson Lubini pues también esta resultó casi tan buena ¿No? Vemos aquí a en las imágenes a a Sebastián Fundora que los primeros asaltos veíamos bueno como que quiero establecer mi distancia quiero establecer mi izquierda mi yap y aprovechar esas condiciones que tiene y que va a tener siempre a favor sobre cualquier rival sin embargo con el paso de los asaltos voy a a seguirle dando aquí a la diapositiva con el paso de los asaltos veíamos que las cosas empezaban a cuadrar ahí en medio del cuadrilátero y decíamos bueno ¿Por qué Fundora tiene que recurrir a esto no siendo que es un tipo que pues es mucho más largo que el Chemo Campo que tiene esas ventajas físicas sobre cualquier rival les decía ahorita y que las puede aprovechar vaya no le empieza a a meter algunas manos también el Chemo Campo a Fundora y dices bueno pues esto en algún momento la la pelea se puede ir para cualquier lado sin embargo eh Fundora empieza a tomar cierta confianza me parece a mí en el sexto por ahí y pues ya es cuando se empieza a fajar también con el Chemo Campo que pues logra conectar si algunas manos no es para nada pero para nada un un tipo defensivo Sebastián Fundora con las condiciones físicas que tiene pero pues vaya le conectaban algunos golpes los asimilaba bien y los de él hacían más daño entonces por ahí en el sexto en el octavo más o menos noveno asalto las cosas empezaban a complicar para el Chema que le sangraba mucho la nariz empezaba ya a jadear empezaba a recibir golpes importantes además ahí curvos en la en la zona corta y pues sale por ahí eh si mal no recuerdo en el octavo a terminar el octavo round para empezar el noveno el referee va a la esquina del Chemo Campo y le dice oye mijo necesito que me muestres algo más porque si te siguen golpeando de esa manera tengo que detener el combate y el Chema dice hey espérame tantito si yo no vengo aquí todavía no estoy vencido entonces bueno no va va el Chemo Campo y presiona también en los últimos saltos a fundora y y saca la valentía saca ese estilo mexicano no se rinde en ningún momento Campo a pesar de que va perdiendo en las tarjetas pues está consciente de que dando una exhibición buena eh las cosas pues se le volverán a prestar en un futuro bueno vemos por aquí ya al final de los saltos muy lastimado les decía el Chemo Campo muy impactado por la torre infernal que ya tenía mayor confianza en lo al final de los saltos y pues bueno no eh entran aquí vemos algunas manos el intercambio como lo pueden ver aquí a un lado mío franco no tan franco cuando estaban ahí en la corta de distancia que pues eran puros golpes curvos le decía sabes qué bueno vamos a ponernos en igualdad de condiciones no ya la pelea está de mi lado le decía fundora ok pues quieres pelear en la corta vamos a pelear ahí en el centro del ring en la corta yo también sé hacerlo y también tengo golpes curvos poderosos y pues sacó algunos interesantes por ahí también recibiendo como vemos en la pantalla ahora bueno eh vemos ahí también pues que levantan ya levanta la mano ya agrediza ahí a Sebastián Fundora una victoria por decisión unánime no tan la verdad es que vergonzosa la la tarjeta tan amplia a favor de de Fundora no porque no le da crédito pues no le hace justicia a la pelea que hizo el Chemo Campo sin embargo eh al final pues bueno si es clara la victoria de de Fundora sobre Ocampo no es como lo apuntan los jueces pues al final el resultado iba a ser igual a mi juicio las cosas se iban a ir para eh Fundora y total bueno no ahí quedaron las cosas no sé cómo lo hayan visto ustedes la neta creo que la victoria de 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 Fundora es un buen parámetro para ver dónde está parado comparado con los rivales que tiene enfrente voy a continuar con una diapositiva para que la vean acá junto conmigo ahí lo vemos no posando pues por supuesto con su hermana con toda la gente con toda la familia ahí y y pues muy contento no se ve Sebastián Fundora después de la victoria también peleó su hermana en la cartelera y y bueno no pues interesante lo que teníamos ahí a ver tengo algún comentario por aquí déjenme ver si tengo algún comentario a ver ahorita los voy a empezar a sacar señores bueno les pido que se reporten mientras que sigan mandando sus mensajes a la transmisión de golpes de poder y dame cómo vieron a Sebastián Fundora ya pues un tipo establecido en la división de pesos super vueltas les decía voy a continuar con la diapositiva para que ustedes vean las declaraciones de la torre infernal esto es lo que decía tras terminar el combate dice así sabía que iba a salir con un gran corazón probablemente el corazón más grande que cualquiera con el que haya peleado porque tenía que demostrar esto pues haciendo referencia a a que se hablaba mucho no de que a lo rotorro los pensé en un asalto y la fregada bueno continuamos obviamente aprendió de esa derrota con los pensé así que ya sabes doce victorias seguidas significaron algo reconociéndole todo el esfuerzo el crédito y y el desempeño que tuvo o campo arriba del cuadrilátero se recuperó y terminó la pelea me quito el sombrero ante él es lo que decía sebastián fundora eh tras ganar allá eh el combate arriba cuando estaba en la entrevista pos pelea sobre el desempeño también pues dándole un gran reconocimiento al chema o campo ah Gracias por ver el video.